A nosotros, cuando tomate como yo, estamos en nuestra casa, sabéis que adoramos a esta tierra, es una tierra muy flamenca, una tierra muy torreda, y nosotros siempre que venimos a Valencia nos encontramos en nuestra casa. Así que muchas gracias por estar aquí, y por la luna. Amén. 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 Amén.